Bienvenido de nuevo, bienvenido al programa. Dios le bendiga, que Dios le dé paz en su corazón, en su hogar y a su familia. Vamos a continuar, como usted me mira vestido de la misma forma, es porque quise hacer los dos programas, uno detrás del otro, porque se me fue tan rápido el tiempo ayer. Entonces, volvamos a iniciar en Mateo 24.1. Repitámoslo, vale la pena. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es interesante que el capítulo comienza dándonos un contexto. Están en el templo. Este es el segundo templo. Es el templo de Sorobabel o templo de Herodes. Es el templo donde Jesús enseñó. Es el templo donde Jesús reprendió a los cambistas. Es el templo donde el Señor sanó, echó fuera demonios. Entonces, el Señor está familiarizado con el templo. Se acuerda que leímos nosotros que lo llevaron desde un bebé a dedicarlo al templo. Después lo llevaron ya cuando tenía 12 años, se quedó en el templo discutiendo. Es decir, él está familiarizado con el templo. Pero ellos le hablan del templo y le dicen, le querían mostrar los edificios del templo. Él les respondió diciendo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Primero, está profetizando lo que va a pasar en el año 70. Eso sucedió. Ya como usted lo leímos, ya no vamos a volver a regresar al tema. Entonces, él está profetizando que ese templo va a ser destruido, derribado, dice, piedra sobre piedra. Se dice en la historia que el templo de Herodes tenía una gigantesca cantidad de oro y entonces los soldados derribaron literalmente todas las piedras para sacar el oro fundido por causa del incendio que había habido. Pero se cumple la profecía del Señor. Lo que me interesaba decirle es que el contexto es el templo. Están caminando en el templo. Él profetiza acerca del templo. Este es el segundo templo. Y entonces sale de ahí. No es una gran distancia, pero tampoco es cerca. Va al Monte de los Olivos y se sienta y dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Esto de se le acercaron aparte le da a usted y a mí la impresión de como quien dice en privado. Solo se ellos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número uno. Y número dos, ¿y qué señal habrá de tu venida y de los tiempos del fin? Yo no siento que son tres preguntas, siento que son dos. Una, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que él está diciendo. Y número dos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A mí me parece que ellos entienden ya que la segunda venida también tiene que ver con el fin del siglo. De que ambas cosas en realidad son un solo acontecimiento. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, eso ya lo dijimos, nuestro interés es no ser engañados, ¿verdad? Por eso yo les sugería, como uno de los temas, se recuerda, en el programa anterior, si quiere nos enfocamos en la persona del anticristo. Porque va a ser importante que usted y yo lo identifiquemos plenamente para evitar ser engañados. Porque aunque parezca mentira en este momento, muchísimos van a ser engañados, muchísimos van a estar de acuerdo con él, muchísimos incluso creyentes. Es una cosa difícil de aceptar, pero yo le muestro la evidencia bíblica. Hay muchísimos que van a ser perdidos porque se van a dejar engañar. Bueno, sigamos, porque ese no es nuestro tema ahorita. Entonces el Señor Jesús dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, en realidad, del día que el Señor lo dijo, digamos que es el año 27, el año 26 o 28, hasta el día de hoy siempre han habido guerras. Desde que existen las naciones, existen las guerras. Hay quien dice que las naciones fueron puestas, me acuerdo de este autor que leí, con el cual no estoy de acuerdo, por cierto, pero él decía de que en el tiempo de Babel había una sola comunidad de los seres humanos, no había naciones, había el primer imperio que se llamó Babel y ellos decidieron hacer la torre de Babel para desafiar al Señor, hacerse un nombre, que no fueran esparcidos por toda la tierra, se recuerda a usted. Entonces el Señor dice, estos hombres tienen un solo lenguaje y una sola idea, nada les hará desistir. Entonces baja el Señor y les confunde las lenguas. Y con esto los fuerza a salir en diferentes direcciones, hablando diferentes idiomas, y a partir de ahí usted va a ver que hay naciones en la tierra. Entonces este autor hacía el comentario y decía, las naciones existen dentro del plan de Dios para generar el balance. No lo sé, no lo sé, de que existen en el plan de Dios, sin duda, sin duda, por supuesto, sin duda, puesto que también Dios menciona a las naciones a través de la mención de su pueblo Israel. Pero no sé si es para mantener el orden, porque todas las naciones tienen el mismo objetivo, todas quieren el poder y el dinero, y para ello van a la guerra, y para eso esclavizan a sus mismos ciudadanos. Esa es la historia de la humanidad. Mire usted cuánto se gasta en guerra. Se podría eliminar la desnutrición en un solo año, en todo el planeta, si no se gastara en lo que se gasta la guerra. Las armas, toda la industria de los armamentos, bueno, no voy a ir a ese tema. La depravación humana, como le decía Juan Calvino, para mí es un hecho, pero concreto. Para mí es indiscutible. En el ser humano no existe nada bueno, salvo una conducta, no es una conducta, una naturaleza 100% depravada. Lo único bueno que puede haber en el ser humano es lo que Dios pone en él cuando nace de nuevo. Pero en fin, sigamos. Bueno, yo he afirmado, creo no estar equivocado, espero no estar equivocado de que es lo que estamos ya viviendo, el principio de dolores. Este principio de dolores tiene dos significados. Yo me ocupé de buscar y buscar la traducción más exacta posible y me encontré con dos cosas muy curiosas. En una traducción dice que la palabra, bueno, hay varios significados para la palabra, pero uno de los significados para esta palabra exacta de los dolores, principio de dolores, es principio de pestes y plagas. Me llamó la atención que tenga que ver, por supuesto dolores suena a eso, pero me llamó la atención porque la otra versión dice claramente dolores de parto. Entonces no va en mi mente tanto plagas con dolores de parto. Yo me inclino por la segunda y ¿por qué? Por lo que yo le mencioné, la ley de la aceleración o exponencialidad, como la dice precisamente el profeta Daniel. Recuerda usted, el conocimiento se multiplicará, se trasladarán de allá para acá. En fin, los días se acortarán. Eso para mí, en mi mente, tiene que ver con el tema de los dolores de parto, porque los dolores de parto se van precipitando, 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 acelerando, convirtiendo en un crecimiento exponencial. No aritmético, sino exponencial. Bueno, lo dejo acá. Sigo entonces. Será principio de dolores. Ahora escuche esto, por favor. Hasta ahí vamos. Entendemos, ¿verdad? Va a haber guerras, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Este es el principio de dolores. ¿Qué sigue? Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién les está hablando? A los creyentes, son los discípulos los que les están preguntando. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si pensamos, y esto es tan interesante, ¿verdad? Porque parece como que van dos, tres, hasta cuatro conversaciones en el mismo contexto, en el mismo momento. Si pensamos literalmente, esto es una profecía. Para ellos, ¿qué pasó literalmente? Porque los discípulos que están ahí sentados, que son los apóstoles, los discípulos del Señor, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi nombre, por causa de mi nombre. Bueno, si hablamos de ellos, recuerde que de los doce murieron martirizados once. Y recuerde usted dónde murió el apóstol Pablo, allá en la Mamertina, en esa cárcel, en Roma. Entonces, si lo tomamos literal para ellos, porque están preguntando, ¿cuándo serán estas cosas? Recuerde usted la primera pregunta. Si nosotros asumimos que esta es la primera respuesta, les está hablando a ellos. Sin embargo, la Biblia siempre es así. Las palabras proféticas nos hablan de algo particular, que está pasando en un contexto histórico, en el momento y en el lugar, pero también nos hablan de un principio espiritual. Y nosotros llegamos a entender. Luego dice entonces, Eso ya ha sucedido en el pasado muchas veces. Quizás una de las más importantes se dio en 1492. En 1492 la corona española decide expulsar a los judíos. Entonces, les da un tiempo para que se conviertan al cristianismo. Unos de ellos, hay historias que dicen que se convirtieron. Otros se cambiaron los nombres, y por eso los nombres sefardíes o sefarditas. Tantos nombres que tienen un origen español, pero un origen judío. Entonces, y otros simplemente traicionaban unos a otros, aborrecían unos a otros, y los entregaban a la Inquisición o los entregaban a la muerte. Esto ha pasado varias veces. Yo no soy un gran experto en el tiempo del holocausto, pero es fácil imaginar lo que pasaba en Alemania, cuando uno entiende que les marcaban las casas, los ostracizaban. Es decir, esto ha sucedido muchas veces. ¿Va a volver a suceder? No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es muy interesante porque Pablo nos habla de los amadores de sí mismos, de los aborrecedores del bien. Tenemos que revisar ese pasaje. Esto es muy interesante. Esto va a pasar. Son señales a las que tenemos que estar atentos. Y sobre todo, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para ser fieles a Cristo, fieles a Dios. Un hermano de los que me escribe en los comentarios, mencionaba, me llamó mucho la atención, mencionaba por qué tanto deseo del rapto y por qué no estamos dispuestos a morir por Cristo. Así dice él. Y tiene razón, acá lo dice exactamente. Aparte, que la Biblia dice que dichosos los mártires, ¿verdad? Porque tendrán un lugar especial en el reino. Pero claro, a nadie le gustaría eso, de verdad, a nadie lo está pidiendo, a pesar de que es exactamente lo que dice la Biblia. El que pierda su vida por causa de mí la ganará. Pero es otro tema. Entonces dice, y esto me impresiona, dice entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Es interesantísimo o no. Es interesantísimo. Va a haber muchas ocasiones en que el enemigo trate de que nos desviemos del camino. Pero usted y yo oramos a Dios para perseverar hasta el fin. Y será predicado, esto es otra señal maravillosa, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, allá en la década de los 50, hace 70 años, las personas dijeron, o perdón, hace 100 años, casi 90, existe la radio, se puede predicar a todas las naciones. Luego en el año 50, dice, ahora existe la televisión, se puede predicar a todas las naciones. Por allá por el año 80, me acuerdo yo, ahora está el satélite, se puede predicar a todas las naciones. Después vino el año ya 92.000, ahora está la internet y se puede predicar a todas las naciones. Estamos en el 2020, ahora viene la 5G. Bueno, yo no sé qué más va a venir, pero lo que sí le puedo decir es que el Señor puso una señal. La señal dice que el evangelio va a ser predicado, El evangelio del reino, ojo también, ¿verdad? Será predicado el evangelio del reino. Perdóneme, perdóneme, discúlpeme que lo diga yo así, me molesta decirlo tan fuerte, pero es la verdad. Mucho, muchísimo, muchísimo de lo que hoy escuchamos no es predicación del evangelio del reino. Oímos cada cosa, cada cosa que no es la predicación del evangelio del reino. La predicación del evangelio del reino es la predicación de la palabra de Dios. No de las doctrinas humanas, ni del humanismo, ni del humanismo disfrazado con palabras cristianas. No, 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 no. Es la palabra pura y no adulterada de Dios. Pero bueno, dice, se predicará el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esto me habla de la misericordia de Dios. Mire qué compasión de Dios mandar el evangelio a todas las naciones como testimonio para que todavía puedan reaccionar y convertirse. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y entonces vendrá el fin. Y ahora dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo voy a parar aquí un momento. El Señor está hablando de un momento difícil. El momento de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Uno de ustedes, queridos hermanos, me hacía una pregunta en los comentarios, no recuerdo si fue ayer o antier, y decía, hay quien piensa que todo esto ya sucedió en el año 70. Hubo, de hecho, ni siquiera fue en el año 70. Esto de la abominación desoladora se refiere a Antíocos Epífane. Epífane se llamaba Antíocos, que puso su imagen en el templo y que generó la rebelión que se llamó de los Macabeos. Yo a eso ya se lo conté. Y hubo muchos muertos, etc. porque él quiso poner su imagen en el lugar santísimo. Bueno, algunos han interpretado que esa es la abominación desoladora y que eso es lo que el anticristo va a querer hacer cuando Pablo nos dice, entre al templo, se siente y se haga como Dios y que crea que es Dios. Entonces, vuelvo a compartirle el principio bíblico. Es posible que el Señor Jesús se esté refiriendo en este momento particular a lo que iba a pasar en el año 70 con el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Pero también se refiere a un evento futuro o un evento espiritual. Esta es una ley en la Biblia. El Señor nos habla del rey de tiro y nosotros identificamos perfectamente a Satanás, querubín, protector, sello de la perfección. Entendemos bien que está hablando en dos niveles. De hecho, todos hablamos y vivimos en dos niveles. Yo estoy hablando con usted aquí en cuerpo, físico, pero ¿y no estamos pues sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús en este mismo momento? ¿O no dice la Biblia que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos? Esto de ser bidimensional, que al final ni siquiera son dos o más dimensiones, pero esto nos habla de que el Señor está hablando de algo físico, pero está hablando de algo espiritual. Está hablando de algo, digamos, del futuro cercano o futuro inmediato, pero también está hablando de la pregunta que le hicieron del tiempo, del fin. Entonces, respondiendo a la pregunta del hermano, ¿se refiere esto estrictamente a lo que pasó en el año 70? Pienso que sí se refiere, pero no solo. Además, no usaría la palabra estrictamente por lo siguiente. Fíjese, querido hermano, o fíjense ustedes. Dice, el que esté en la azotea, bueno, voy a leer. Cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, entonces los que estén en Judea huían a los montes, el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva atrás, hay de las que estén en cinta, hay de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, aquí ya cambiamos de tema. Aquí el Señor ya se pasó a hablar de la última tribulación, de la que va a destruir en realidad toda la tierra. Es una tribulación de la que no saldría nadie, nadie se podría escapar si no fuera por la misericordia de Dios. Entonces dice, fíjense, voy a volver a leerlo, entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, voy a parar aquí un momento, dice, fíjense, es que, mire lo que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí hay, este es el versículo clave para los que piensan que el rapto o no existe o no es previo a la tribulación. Porque es evidente que los escogidos están ahí a media tribulación y dice que lo acorta por causa de los escogidos. Entonces, este es uno de los argumentos que usan las personas que no creen en el rapto o que si creen en el rapto por lo menos no creen que es pre-tribulación, puesto que aquí hay creyentes, hay escogidos adentro de la tribulación. Bueno, sigo. Entonces, si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo o mirad ahí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El diablo va a tratar de confundir, siempre lo ha hecho. Entonces, va a tratar de lanzar una serie de aparentes mesías, aparentes critos, se levantarán por muchas partes, dice, a mí me impresiona, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. tenemos que aprender a distinguir nosotros que la palabra de Dios es el testimonio de Jesucristo, la profecía. Es decir, si nosotros interpretamos todo este libro, Antiguo y Nuevo Testamento, entendiendo que todo fue creado por Cristo y para Cristo, que Él es el Verbo, que Él es Dios, si nosotros tomamos el principio de que todo el Antiguo Testamento habla del Mesías, que todo el Nuevo Testamento es la revelación del Mesías y que los libros apocalípticos nos hablan de la manifestación final del Mesías, entonces no nos engañarán. Pero claro, dice, habrá falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Entonces, quiere decir que no me debo fijar yo en las grandes palabras ni en las grandes señales, sino en la palabra de Dios para no ser engañado. Era obvio que no me iba a dar tiempo de todo el capítulo en un solo programa, así que continuamos en el siguiente. Que Dios le bendiga.